¿Qué pasa? Estoy embarazada No hay papá, solo dos mamás Hey, la película se llama Encintados y bueno, Magdiel, primero que nada, muchas gracias porque estás en plena grabación de Al Fondo de Sitio porque estás con tu look así ateresado Estoy, ahí está Adolfo Chuyman detrás ahí lo pueden ver ahí está el popular Peter acá estamos en plena grabación de Al Fondo de Sitio gracias Bruno por la invitación Rafael Jimena, ¿qué tal? Bienvenida Hola Bruno, ¿cómo estás? Feliz acá yo no había visto la Terecita en vivo, pero hola Oye chicas, felicitaciones, primero que nada hola Erick Lera, ¿cómo estás? Ahí está Erick Lera ahorita pasan todos los González por ahí Lo siento, pero no hay nada Tú y yo vamos a ser mamás Felicitaciones, primero que nada me encanta y me parece súper necesario que se cuenten este tipo de historias porque no vivimos en una cueva no vivimos abajo de una caja estas cosas existen se dan, pasan y me parece chévere que lo hagan que lo impulsen y que lo muestren sobre todo para esas personas que andan un poquito así ¿no? que no quieren ver cómo funciona el mundo así que primero que nada ¿cómo enfrentaron la posibilidad de contar esa historia? A ver Jimena, tú primero Lo que dices es muy cierto y es lo que defendemos todo el tiempo porque yo también al recibir el guión y saber un poco la sinopsis de la película dije, wow, eso no se ha contado antes quieren que yo sea este personaje cómo me siento yo de lista para mostrar esto por más que yo en mi día a día lo viva libremente digo, ay, ¿qué pensará mi papá? no sé qué y digo, claro eso es lo que tiene que generarse que se comience a hablar que se muestre una historia así que tenga como protagonista una historia de amor sin importar la orientación sexual de nadie entonces es lindo como actriz prepararse para un personaje que tiene algo que aportar y una historia interesante que mostrar A mí cuando me dieron el guión me causó eso que me encanta como actriz que es como una incomodidad pero no en el mal sentido sino una incomodidad en saber sé que es una responsabilidad muy fuerte sé que es un tema del que no queremos hacernos cargo a veces siento como sociedad del que no queremos hablar de dos chicas que se enamoran y quieren tener un bebé y dije, esto es maravilloso este es un reto esto es maravilloso y yo creo que va a ser importante y hemos encontrado muchas aliadas muchos aliados muchas aliadas en el camino que también nos han invitado a seguir mirando la historia y a entender y a ponernos en el zapato del otro que creo que eso está buenísimo Mío ¿Qué? ¡Man! ¡Te felicito! y ahora viajas a Perú te acostas con una completa desconocida y estás feliz con ser padre ¿Qué haces acá? Solo quiero ser parte de su vida suena bien, ¿no? bienvenido a la familia enmarcado en este mundo de la comedia también nos permite un poco jugar y llevar las cosas a no en un tono un poco más este... amigable tal cual, con más apertura sí cercano, ¿no? que eso hablábamos con Jan porque en algún momento también se cuestionó y nos dijeron si van a tocar un tema que de verdad sabemos además hablando con muchas familias homoparentales el dolor el sufrimiento las batallas legales que tenés que vivir ¿por qué hacerlo en comedia? y Jan dijo algo que a mí se me ha quedado muy grabado hablar de verdades a veces incomoda pero hablarlo desde la comedia puede ser un puente cercano para hablar de cosas que son bien importantes ¿no? ¿Han tenido la posibilidad de conocer historias reales que las han inspirado o han podido investigar en su lado como actriz historias reales? más allá de ver películas y leer y toda la información que encontramos me gustaba ir cara a cara a alguien de producción como nuestra mamá ¿cómo fue tu parto? incluso una de las guionistas pasó por este proceso duro de inseminación porque ella es una madre soltera y era muy lindo escuchar estas historias que a veces no se cuentan sí tuve muchas conversaciones como Jimena también en el C tuvimos muchas compañeras que nos contaban sus experiencias de hecho era muy loco porque hasta el término yo lo desconocía cuando hablaban cuando hablaban de familias familias homoparentales yo en mi ignorancia tampoco lo sabía familias monoparentales empecé a entender muchas cosas que claro desde nuestro lugar a veces no miramos como lo dijiste tú al principio de la entrevista pero porque también son parte de nuestra sociedad y eso es lo que no hemos estado mirando y además ya ese concepto de mamá papá niño niña perro y gato o sea la 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 navarrete y ya prácticamente y qué bueno poder hablar de eso y claro y tener la libertad de poder decir de que yo puedo elegir cómo puede ser mi familia yo puedo elegir de qué manera quiero llevar mi familia ¿no? Hola soy el padre del bebé que está esperando Martina su nieto no tiene padre tiene donante a Martina le gusta el donante tiene unos ojitos claritos lindos bueno esta es una película que es una comedia bonita diferente que como dice Magdiel de repente nos va a cuestionar algunas cosas pero te voy a invitar a reflexionar y sobre todo a pasarla bien en el cine así que por favor inviten a la gente a ir a la sala a su sala favorita y ver encintados bueno a partir de este 26 de mayo el próximo jueves estamos en todos los cines a nivel nacional así que nos vemos ahí por favor si vayan etiquétenos es una historia que los va a divertir mucho es familiar habla del amor exacto es una historia que habla del amor de las familias de la familia que tú quieres para ti del amor que tú eliges para ti del amor que tú sientes que es para ti de eso es un poco la película y hay mucho humor también así que los esperamos en el cine esto vamos todos al cine felicitaciones chicas no las interrumpimos más vaya Teresita a grabar vaya vaya ¿cuándo vamos a elegir el nombre no tú no vas a elegir ¿quién es el padre? yo yo soy el padre de Martina y tú eres el donante y yo soy el padrina